Fue identificado plenamente el hombre cuyo cuerpo fue hallado en una nevera flotando sobre las aguas del río Tuluá. Se trata de Jorge Joiner García García, de 28 años, quien residía en el barrio La Inmaculada y fue identificado plenamente debido a la ropa que llevaba puesta. De 28 años, el señor Jorge Joiner García García, esta persona era natural acá de Tuluá, 28 años. De una vez se verificó, se llamaron las unidades del 7-16, hizo el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue puesto en una nevera sobre el río Tuluá, cubierto con sábanas, para encubrirlo y evitar que fuera encontrado. La sospecha que tenemos es que querían encubrir este hecho, lo que querían era desaparecerlo rápido y una manera que utilizaron ellos fue ponerlo dentro de esta nevera y dejarlo en el río para que corra su cauce. ¿Quién lo encontraron? Las personas que estaban ahí en el sector de la playita, en la invasión, vieron que esa nevera se había golpeado con una piedra y se había detenido. Inmediatamente ellos van y revisan y cuando encuentran ese cuerpo de la persona, inmediatamente llaman a la policía y llegamos nosotros a hacer las actividades de policía judicial. Esta modalidad de ocultamiento se ha repetido ya en varias ocasiones con otros homicidios en el municipio, por lo que la policía realiza operativos para desarticular las bandas organizadas del crimen en Tuluá. Estamos generando una actividad importante, acabamos de finalizar una operación donde se capturaron 13 personas sobre el tema de microtráfico y hurto aquí en el centro de Tuluá, una operación donde se encontraron más de 250 celulares y otros elementos los cuales están hurtando acá en el centro de Tuluá y se están generando este comercio ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!